¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy Tiri Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque la próxima generación de consolas incluirá algún tipo de formato físico Así lo aseguran los desarrolladores que ven como el formato físico todavía palpable Y que yo creo que nadie puede dudar de que el formato físico perdurará la próxima generación de consolas Por lo menos sería algo muy sorprendente que no fuera así Y es que, atentos todos, de nuevo, Marc-André Jutras, director técnico de Creadle Games Responsables de juegos como Hellpoint, ha dejado sus impresiones en una entrevista realizada a Gaming Vault Donde parece descartar la posibilidad de play, ¿no? De que la próxima generación se ofrezca sin formato de disco, ¿no? Formato físico No descarta que podría haber una oferta en la que se ofrezca un hardware sin ese soporte al formato físico ¿No? Como se ha rumoreado muchas veces, ¿no? O sea, esa Xbox One o esa Xbox sin lector, ¿no? Pero no cree que pueda ser implementado como norma para todos los hardware Jutras razona esta observación asegurando que existen varias razones Por ejemplo, que no todo el mundo tiene internet Y esta razón parece un poco extraña, ¿no? Si bien, cuando comenta que no todo el mundo puede permitirse descargar los juegos y sus actualizaciones Al no tener un ancho de banda que permita descargar esos 80 GB que pueda descargar un juego, ¿no? Dice que si esto se produce en países desarrollados es mucho peor en otros países O sea, que si lo que viene a decir es que si en países que están muy desarrollados Pues hay problemas, imaginaros en otros países, ¿no? El motivo principal que comenta Es que resultaría extraño que las tiendas vayan a vender un producto sin disco En cierto modo, expone que resultaría irónico que vendan un producto que no les va a hacer obtener beneficios Ya que gran parte de los beneficios de estas cadenas es la venta de juegos Pero Jutras expone una teoría bastante interesante sobre qué formato deberán incluir estos juegos, ¿no? Dice que el disco es un formato que implica límites importantes Como bien, eso ha dicho en la noticia anterior Lo de los cartuchos, ¿no? Miradla, si no lo habéis visto, por favor, miradla La verdad es que esta problemática no parece ser ahora mismo lo que preocupa realmente a los usuarios Lo de los cartuchos o tal, ¿no? Pero hasta la fecha, imaginaos si se llega a plantear, ¿no? Una consola, imaginaros, ¿no? Que ahora Sony o Microsoft dicen No, mi consola es solo digital Nos revienta la cabeza a todos, ¿no? Sería un auténtico bombazo Desde luego Jutras cree que seguirá existiendo ese formato físico todavía Muchas gracias, seguiremos informando Nos vemos en la siguiente, hasta la próxima Chao Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!